Volverás a ser la chica sencilla que tomo el tren de la vida antes de ser mujer. Volverás, pásate en marcha si puedes y aunque los años no vuelven, tú volverás, volverás. Toma tu vida y tu mochila, volverás. Aunque vestida de olvido, incluso para el amigo que te enseñó a pesar, volverás. Siempre es más corto el camino y aunque vuelvas de vacío, volverás, volverás. Toma tu vida y tu mochila, me rellará. Sé que abandonaste tus olivos, tu familia y amigos por triunfar. Pero no te importe si alguien piensa que has jugado y perdido, vuelve ya. volverás. Volverás, ahora que el tren se detiene, que ya ha nevado en tus sienes, volverás, volverás. No más tu vida y tu mochila, volverás. Volverás, volverás, No más tu vida y tu mochila, volverás. ¡Gracias!